¿Qué pasa con el secretario de salud? Ante los legisladores cuáles eran mis antecedentes, él se quedó callado y yo le dije que mis antecedentes eran llevarme las embarazadas en la noche, porque no tenía yo ni ginecólogo, ni chofer, ni anestesiólogo, y salvarle la vida hacía mucha gente. Anteriormente ellos me fueron a destituir sin presentarme a una exposición de motivos, o sea llegaron sin avisarme y dijeron va fulana de tal, pero me relevaron por la delegada sindical, algo que es totalmente antijurídico. Y sí voy a denunciar públicamente que la secretaría está secuestrada por el sindicato. Antes de entregar el hospital de Huatusco, la delegada sindical a quien acusé de tráfico de plazas y tráfico de influencias y corrupción en el crecimiento, sacó documentos en su vehículo particular. Y ni siquiera pudo contestar a la denuncia periodística. El hospital de Huatusco es una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el estado de Veracruz, con precisamente el empoderamiento del sindicato sobre la Secretaría de Salud y específicamente la sección 26. El administrador de Huatusco dejó como jefa de recursos humanos a esta persona, que aquí en el Banco del Inverlat la capturó la policía estatal, la capturó la policía estatal por haberse sustraído 1.800 pesos y dado de baja inmediatamente del Inverlat. Sin embargo, por protegida por el administrador, ahí está como jefa de recursos humanos. Pero lo que sí veo en el hospital de Huatusco es el botón de muestra de una gran corrupción y del empoderamiento que tiene el sindicato sobre sí. Y en Huatusco la delegada sindical es una vendedora de plazas. Se llama Beatriz Hernández Sosol. Sí, ahora que entregué el hospital, el 15 de febrero, lo entregué bajo protesta, lo entregué bajo protesta, en donde dejé entrever que esta persona es una persona que no tiene ni siquiera autoridad moral y que el verdadero don de mando lo tiene la secretaria general subseccional Beatriz Hernández Sosol. Que si algo me ocurre a mi persona, que se cumple a la dirigencia de la sección 26 y a la Secretaría de Salud, porque también han intentado lesionar, lesionar laboralmente y físico, laboralmente, a mi hijo, que es un médico epidemiólogo de enfermedades infecciosas, que se llama Javier Alejandro Méndez Sosol. Un médico que viene a hacer investigación en el Instituto Nacional de Salud Pública en Cuernavaca. Yo considero que la administración actual que encabeza Benítez Obeso es una administración perversa.